Dicen que la vida es el resultado de una serie de ocasiones que debemos aprovechar. Por eso, para que cuando echéis la vista atrás os sintáis orgullosas de vosotras mismas, quiero ayudaros para que estéis perfectas para cada ocasión. En este programa nos visita Alejandra, tiene un caso muy interesante que contarnos y necesita mi ayuda. Hola, Alejandra. Hola, Laura, ¿qué tal? Yo muy bien, ¿y tú? Pues no tan bien como tú. Bueno, cuéntame, ¿qué pasa? Pues te cuento mi historia, ¿vale? Yo llevo cinco años con mi chico y pues a ver, nos queremos mucho, pero ya no es lo del principio, ¿vale? Ya no tenemos esa magia, ya no tenemos esa complicidad y quería prepararle una velada romántica en el primer sitio en el que cenamos juntos porque quiero un poco volver a tener esa chispita que teníamos antes, que también llevamos un año viviendo juntos, eso se pierde un poco, se apaga y bueno, le quiero muchísimo y quiero reavivar, encender otra vez la llamita. Bueno, Alejandra, no te desanimes, la verdad que es algo bastante habitual, a veces en el entorno de las parejas, ¿no? Que, bueno, pasan los años y quizá esa pasión del principio se pierde un poco, pero me parece muy valiente por tu parte que quieras afrontar la situación y bueno, pues organizar esta cena que seguramente va a ayudar a que la relación siga adelante. ¿Cómo os conocisteis, tu pareja y tú? Pues mi pareja y yo nos conocimos en una convención motera. ¡Guau! Sí, porque a los dos nos apasiona el mundo de las motos y yo iba con una amiga, era la primera a la que yo iba, ¿eh? Él es motero, motero de toda la vida y bueno, surgió el amor allí. Bueno, desde luego puedo percibir ese gusto por el mundo motero cuando te estoy viendo con esta chupa maravillosa precisamente en un tejido de cuero, ¿no? Que es como muy adhoca a esta temática que me comentas. Pues yo creo que podemos encontrar un look adecuado para ti en una tienda que está bastante cerca. ¿Te parece si nos acercamos a verla? Me dejo en tus manos, Laura. Pues venga, a por ahí. ¡Guau! Es muy guapa. Bueno, ¿qué os parece? Pues estás muy guapa. Lo que pasa es que me gustaría primero escuchar un poco, bueno, pues por qué lo has elegido. Primero, los colores me parecían bonitos y luego el tejido es así un tejido suave, me siento cómoda, además se me adapta, que ahora que voy al gimnasio y tal como que se me ve así un poco de curvita y luego con los tacones, no sé, es cómodo, pero con los tacones pienso que contrarresto así un poquito. Estabas comentando que lo habías elegido por el color y es que el gris lo veo como un color bastante neutro, muy de oficina. Un poco sobrio, sí, yo también. Lo veo como un poco gris, sí, un poco triste. Y efectivamente, el tipo de patrón te sienta muy bien porque, bueno, por ser una chica delgada, que tienes un tipazo y además tienes curvas, con lo cual estos vestidos tipo body comb, que son los que hacen como el efecto contouring en el cuerpo, que lo contornean, pues te sientan de maravilla. Y tiene un toque bastante sport, no sé, yo creo, Elena... Sí, un poquito serio, yo creo, estarías más guapa con algo, un poquito más de luz. Efectivamente, en una escena de este estilo podemos romper los códigos y utilizar a lo mejor tejidos un poquito más cañeros, de repente un cuero, una gasa, una seda... Podemos utilizar tejidos que no salen a un algodón, que es algo que puedes utilizar perfectamente a diario y demás. Si quieres apostar por esta relación, vamos a arriesgar un poco más. ¿Te parece? Sí, eso me parece. Mira que es una chica guapa, pero he elegido un vestido que como que apaga su belleza, ¿no? Sí, como que no la explota. Se podría poner algo un poco más puntero, estuviera más sexy, ¿no? O más. Exacto. Yo creo que sí. Luego tiene bastante pecho, entonces un escote tan cerrado, no sé, veo como que... Sí, algo más en pico. Efectivamente. Sí, que le estilice un poquito más, puede ser. ¡Guau! ¡Qué guapa! A ver, he elegido este porque lo he visto como súper arriesgado en comparación con el otro, ¿vale? Lo veo con el encaje, con los bordaditos, tiene escote... Lo veo como mucho más arreglado que el otro. Hombre, desde luego has dado un salto mortal, no lo vamos a negar. Totalmente. Y me gusta, bueno, pues que hayas captado la idea de lo que te hemos dicho antes. Lo que pasa es que creo que te ha sido de largo. Has dado un doble looping y bueno, has escogido un vestido que entre el largo que tiene, que quizá pues es perfecto para un cóctel o una boda de día. Demasiado arreglado a lo mejor. Demasiado arreglado. Y es verdad que contrarresta el efecto del escote, que es bastante acentuado, el largo que es un poquito más recatado. Pero creo que te has pasado que es un vestido muy arreglado y que a lo mejor este chico sale corriendo porque cree que le quieres... Pedir matrimonio. Creo que es demasiado elegante. Estás muy guapa y te queda muy bien el vestido, pero demasiado elegante, yo creo. Sí. No pasa nada, Alejandra, porque tenemos unas opciones en el probador que seguro que van a encontrar el punto equilibrado que estamos buscando. ¡Suscríbete al canal!